Dice Alan Madiu que ahora se le teme a la juventud porque no se sabe qué es, qué puede ser. Que los jóvenes deben saber que se hallan en una sociedad que alaba a la juventud al mismo tiempo que le teme y que por eso despliega una cantidad de leyes represivas, de prácticas policíacas y de pequeñas encuestas y procedimientos abiertamente destinados a abordar este temor a la juventud. Dicen, no está confirmado, que a Alan Madiu se le ocurrió esta idea tras ver cómo cubrían en la nación más la toma de colegios. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El Colegio Mariano Acosta, el Colegio Lengüitas, la Escuela Media Federico García Lorca y la Escuela Superior especializada en cerámica permanecían hasta anoche tomados en reclamo de mejoras en las viandas. Son escuelas de la ciudad de Buenos Aires, se están comiendo un gobierno de mierda hace 15 años. El PRO prepara las viandas escolares como prepara sus listas para las elecciones. Un pancho viejo, dos salames truchos y un queso que no pasa ningún examen. El reclamo también es en contra de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas que promueve Horacio Rodríguez Larreta. Y es increíble, siglo XXI y los chicos no valoran lo importante que es para el país que vuelvan la mita y el llanaconazgo. 70 años de peronismo eso, le meten en la cabeza a los pibes que tienen que cobrar por trabajar, nazis. También hubo medidas de fuerza en el Mariano Moreno, en el Normal 1 y el Instituto de Educación Superior Juan Ramón Fernández. Patricia Woolrich ya salió a decir que no está de acuerdo con los estudiantes, pero sí con las tomas. Hay que tomar. Y no alcanza con una sola medida. No, 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 hay que tomar todas las medidas que van a faltar. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de Junto por el Cambio demandó a los padres y madres de los estudiantes que realizan tomas en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Los denunció. Y tiene lógica, porque es el gobierno de un partido político liderado por Mauricio Macri, que dijo que su padre era un delincuente. La culpa es de los padres siempre. ¿En qué otra cosa se parece en el gobierno porteño armando viandas escolares y Mauricio Macri diciendo que su padre era delincuente a tres días de su muerte nomás? En que a ninguno de los dos les importa mucho si el fiambre está fresco. Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares. Sostuvieron desde el Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña. Ahora entiendo por qué el PRO siempre reprime a los jubilados. Los jubilados son los abuelos de los padres que tienen que ir presos por los hijos delincuentes que tienen. Claro. Se están como anticipando a la jugada. Por eso odian a las abuelas y a las madres, ¿no? Y si pensás que fue una idea original de Acuña o de Larreta, no, 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 no. Fue bajada de línea del propio Macri a través de sus voceros oficiales. Mira. En hora de clase a estudiar. Y el colegio, los papás deberían enseñarles. Los papás, porque este es un tema para mí, es un tema de adultos. Sí, por eso te digo. No es un tema de menores. A mí me preocupan los padres. ¿No es cierto? Y tendrían que ir presos. Exponele, qué sé yo, no sé. Los padres que permitan a sus hijos tomar un colegio. Me encanta el zócalo. Para el gobierno porteño es una medida violenta. Mira, ¿en qué se basa el gobierno porteño para decir que es una medida violenta? Bueno, en los dos contenedores con escombros que dejaron afuera de cada colegio. El macrismo pide padres presos. ¿Por qué tienen que ir presos los padres? Pues porque todo indica que, bueno, los padres son kirchneristas. Mira. Recibimos unos manuales que están circulando, que tienen discursos para que los chicos repitan y todas las instrucciones sobre cómo tomar una escuela, que están siendo foneados, repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato UTE y a través de distintos legisladores del Frente de Todos, de la legislatura porteña, y están incitando a los chicos a tomar estas medidas violentas. Los pibes toman el colegio con dos reclamos muy claros, con una conciencia y madurez política notables. Y Acuña tiene la brillante idea de ningunearlos en tanto interlocutores y los agrede en televisión. ¿Qué puede mal ir sal? Son unos pendejos caprichosos. Quiero que dejen la toma ya, 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 ya mismo, mira, ya. Dice Acuña que no se trata de discusiones o pedidos genuinos sobre la educación de los chicos, sino de intereses partidarios contra la gestión del PRO. Los chicos comen mierda y los hacemos limpiar baños gratis, no sé para qué se meten los kirchneristas. ¿Dejar de bajar sistemáticamente la inversión en educación o echarle la culpa a los kirchneristas y a los sindicatos? ¿Qué pregunta, Lucho? Hay colegios que tienen 850 alumnos y les mandan 160 viandas. Eso sí, las viandas vienen con un video educativo sobre cómo acceder a ellas. Se llama Los Juegos del Hambre. Si fueran los Juegos del Calamar, al menos podríamos comer rabas. Otro dato, para recibir la vianda tenés que sacar una fotocopia y llenar un formulario. Te sale más cara la fotocopia que la vianda. Y también hay que reconocer que los edificios se caen a pedazos. Hay invasión de ratas. La comida es un espanto. Hace 15 años que gobiernan y hace 15 años que la inversión en educación se reduce sistemáticamente. Pero las veredas están nuevitas, ¿eh? No, están... No, culiao. Hay que reconocer eso. La transformación de la baldosa no para. No, llegás con el guardapolvo impecable. Antes no sabés lo que era. Pisabas una baldosa floja después de una lluvia, te manchabas todo. No, esto... Me siento re transformado. En el colegio Mariano Acosta demandaron a 8 adultos. Es la pedagogía del miedo, ¿no? El, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento del siglo XXI? Con la pátina moderna que le da la vianda tóxica y el trabajo esclavo. Además, que Larreta, que tomó más medida violenta que Patricia en maratón de Tok Toks, les diga violentos a los pibes. Es como que Pablo Rossi les diga burros a los estudiantes. Un mundo. Ahí, a ver, me equivoqué o vi un cartel. ¿Me podés? Al cámara le digo... Ahí, ahí, basta de persecución ideológica. Vi un cartel. Vivo. Ese no van a pagar. Eso es lenguaje inclusivo. Ayúdame. No entiendo. Yo sé... Yo hablo castellano. Sí. Ah, mira. Persecución, las dos con C. Yo estoy viendo bien. O me faltan los lentes. Persecución. Persecución, basta de persecución política. Claro. Tenés que... Primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe persecución, ¿no? Persecución estaba bien escrito. No queremos imaginar la cara de Mariano Grondona, que era facho, pero estaba más o menos formado en cuestiones mínimas como la ortografía, si lo escucha a su alumno ahora. Esta es la misma derecha que les exige a los docentes ser más cultos. Es la misma derecha. El único aporte que hacen a la educación es que, para hablar de ellos sin repetirte, tenés que buscar un diccionario de sinónimos y se te enriquece el vocabulario, ¿no? Porque decís, qué nabo astronómico, qué imbécil galáctico, qué bobo sideral, qué mentecato cuantioso. Sería interesante que sepas escribir cuantioso, ¿no? Va con Z. Basta, Pablo Rossi. Lo que no falla en la historia argentina es la regularidad con la que suceden estos dos fenómenos. Empiezan las tomas de colegios y al toque empieza la estación de periodistas dando vergüenza ajena y subestimando a los pibes. Es causa y efecto. Es como comer locro y tirarte un Pablo Rossi. Los que deben de estar chochos son los del Colegio Monserrat de Córdoba. 400 años de tradición educativa tirados a la nación más, es decir, a la basura, con este chantún egresado de ahí. Ya hay profes del Monserrat que lo niegan como el pro Adalesio. Nosotros formamos hijos de puta letrados. Pablito Rossi se debe haber ido después de la primera parte nomás. Que tu lengua no pregone tu vergüenza, escribió Shakespeare en La Comedia de las Equivocaciones. Una obra que Pablo Rossi no leyó porque pensó que si era un libro equivocado no había que leerlo. Que tu lengua no pregone tu vergüenza, escribió Shakespeare sin saber que su propio país financiaría luego a estos propaladores de la humillación, a estos propagandistas de la deshonra, a estos voceros de la degradación. ¿Ves? Se me enriqueció el vocabulario. Igual sería interesante que supieras escribir degradación. Va con H. Basta, Pablo Rossi. La ventaja que tiene Pablo Rossi es que está en el canal de Macri. Puede decir que su desconocimiento del idioma es línea editorial. O que su público ni se enteró del error. O que para ser un mercenario nadie te toma examen de ortografía. El jefe de Pablo Rossi ya lo dejó tranquilo. Hemos resolvido que no fue para nada grave y que no vamos a modificar la infraestructura del canal. Estamos contentos con los hombres y mujeres que les dan atractividades al público. Por supuesto, sabemos que es apenas un error de ortografía y no es para tanto. El tema es la arrogancia con la que Pablo Rossi desestima la lucha de los pibes. Una arrogancia directamente proporcional a su desconocimiento. Y con esa misma arrogancia y desconocimiento con que opinan de ortografía, opinan sobre jurisprudencia, sobre política económica, sobre asuntos constitucionales, sobre políticas sociales y cualquier otro tema. Tienen la misma profundidad que las piletas de la reta. Chiques, levanten la toma y dejen entrar a Pablito Rossi a ver si estudia un poco. Y como si todo esto fuera poco, la cosa no termina en la denuncia de los padres. Los estudiantes y docentes del Mariano Acosta denuncian violencia, persecución y corte de luz en la toma. Se ve que el Ministerio de Educación porteño quiere que el Mariano Acosta sea una metáfora completa de cómo es la Argentina cuando gobierna el macrismo. La toma se levantó esta mañana para garantizar el dictado de clases, pero sin que cesen los reclamos. No hubo soluciones. Y hubo un corte de luz mientras tanto, un corte de luz intencional por parte del Ministerio de Educación de la ciudad que conduce Soledad Acuña. El viernes a la noche entró una persona sin ser llamada por nadie, con la excusa de querer arreglar un baño no identificado, y luego se registró el corte de luz en toda la institución. Además, apareció violentado el tablero eléctrico. El tipo que entró, se supo luego, trabaja para el Ministerio de Educación porteño. Yo no hice nada, vi luz y corté nomás. Al rastrear la patente del auto en el que llegó el tipo, pudieron comprobar que el vehículo pertenece a la firma MIG Sociedad Anónima, que es justamente la designada por el Ministerio de Educación porteño para tomar a su cargo el mantenimiento de la escuela. De todas formas, Mauricio Macri ya aclaró que se trata de un loquito suelto. Nada político. Se le saltó la térmica y cortó la luz. Nada raro. Se le cruzaron los cables. Un loco fue con los tapones de punta. Todo se pone cada vez más turbio. Más turbio que la financiación del partido de Milley. O más aún, más turbio que la relación entre Milley y la hermana de Milley. Por cierto, hablando de turbina y los Milley. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que publica? Esto que subió Milley a sus redes. Él y su hermana en una cabina de avión. No son piloto y copiloto, son pito y copito. Me hacen acordar a la famosa película ¿Y dónde está el incesto? Acá recordábamos la escena del piloto automático de ¿Y dónde está el piloto? Y decíamos que es parecido salvo porque, bueno, el muñeco... ¡Ah, no! ¡Es igual! ¡Es igual! ¿Te imaginabas a Fernando Iglesias viendo esta película? ¡Amor! ¡Está tu hermano en la tele! YPF comienza la primera exploración de litio encabezada por una empresa nacional. Son los beneficios de llevarte a Gerardo Morales a Estados Unidos. Como estaba ya el tipo, podemos empezar algo relacionado al litio sin que incluya un negocio para Morales. Sergio Massa dijo que es prioritario que cada dólar disponible vaya a la producción. Desde el macrismo ya abrieron una cuenta en Panamá con nombre La Producción. Zulema Menem le dijo a la nación que el único que logró que se viva en paz en la Argentina fue su padre, Carlos Saúl Menem. ¿Cómo olvidar, por supuesto, la paz de los 90? ¿Quién no lo recuerda? Bueno, es cierto, mataron a un hijo de un presidente, hermano de quien ahora celebra y añora la paz de los 90. Pero no había grieta, vivíamos en paz. Es cierto también, volaron la AMIA y la Embajada de Israel, pero no había grieta. Volaron una ciudad entera para esconder pruebas del tráfico de armas. Pero, bueno, ¿qué es eso? Si no vivías en Río Tercero, vivías en paz. Menem desmanteló el Estado, vació, saqueó y privatizó las empresas de servicios públicos. Pero no vas a negar que vivíamos en paz, ¿no? No, salías a comer una pizza en Córdoba y te tenías que sentar al lado de Luciano Benjamín Menéndez y toda su familia. Pero, ¿qué paz que había en los 90? En la ciudad de Buenos Aires vandalizaron un homenaje a las víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955, el golpe de Estado favorito de Pablo Abeluto. ¿Se acuerdan? El exfuncionario macrista. Igual no fue Pablo Abeluto el autor de la vandalización. Lo sabemos porque no se registró ningún robo de computadoras, cámaras ni equipos de filmación en ninguna dependencia pública cercana. El intendente de Villa Gesell dijo que la reta perjudica a la costa atlántica. Te quedaste corto, Barrera. El perjuicio es un poco más todavía. Cuba aprobó la adopción y el matrimonio igualitario. Ahora sí es la isla más odiada por María Eugenia Vidal. En todos los medios lo califican como algo histórico. Y en parte tienen razón porque por primera vez en mucho tiempo Cuba no llega primero a una ampliación de derechos. La defensa del copito Gabriel Carrizo pidió hoy su excarcelación en la causa por el intento de matar a Cristina. Presentó como prueba la cuenta de Twitter de Carrizo. Ni un tuit amenazando a Macri. No corresponde que esté preso. Fernando Zavag Montiel pidió que lo defienda Luciani. Luciani mismo, que lo defienda el que salía por la tele convenciéndolo de que había tres toneladas de motivo por el asesinato. Igual Luciani ya le explicó a Zavag Montiel que no lo puede defender. A mí también ya me dejaron solo, le dijo. Milagro Sala lleva 2.446 días ilegalmente detenida. Pepín Rodríguez Simón lleva 658 días prófugo de la justicia argentina. En este día y cada día libertad a Milagro Sala y prisión a la mafia Macri. Peroncho Deliver es un noticiero de la gorra. Si nos podés ayudar a hacerlo todos los días entra a peroncho.ar. Muchas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Mejor dicho, grasas totales. Recuerden, en peroncho.ar también está la información. Este viernes estamos en Tandil, el sábado en San Bernardo y el 14 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre el atentado de Cristina Kirchner, casi el 46% de la población relaciona el ataque con los discursos de odio. Pero la nación lo sigue poniendo en duda. Ponen atentado entre signos de interrogación y ponen demasiados interrogantes y sospechas. Así se titula la editorial de hoy, que va sin firma como todas las editoriales. Es la firma del propio diario. En la misma tradición de las editoriales durante la dictadura. Promueven descaradamente la lapidación de la víctima de un atentado y sugieren que Cristina saca ventaja política con todo esto. Bueno, saquen ventaja política ustedes también. Háganse gatillar a ver cómo va. La Cámara Federal, integrada por Mariano Llorenz, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, revocó los procesamientos de Carlos Stornelli y Marcelo D'Alessio, el falso abogado, argumentando falta de pruebas para determinar que el fiscal, y el que también había espiado a Mirta Legrana, así que también califica como falso paleontólogo, trabajaron juntos para perjudicar a exfuncionarios. ¿Se juntaban? Sí. Pero no estaban juntos juntos. ¿Extorsionaban juntos? Sí. Pero no estaban. Casados. No había compromiso. ¿Cómo no confiar en estos jueces macristas? ¿Son re imparciales o no? Dejemos trabajar a la justicia. Se está poniendo rara la pauta de la reta. Y ustedes están con esa... Pero hay que echarlos a la mierda. Y la reta, si los echás a toda la mierda, los procesan a todos, y los rajás del colegio, yo te felicito y te pongo dos votos. Hay que poner los huevos arriba de la garganta. Estos son... Arriba de la mesa. Estos son... Babi Echecopar le pone dos votos, uno por cada huevo. Dice Sigmund Freud que estamos en presencia de un enorme acto fallido. Y con acto fallido se refiere a Babi Echecopar. Por otro lado, ya sabemos por qué Babi no usa corbata. Porque... Quiere vizca. Quiere vizca. Claramente quiere vizca. Horacio Rodríguez Larreta sería el famoso verdulero desordenado, ¿no? Porque te pone los huevos arriba de la pera. Si es muy fuerte, no lo digo. Dice Alberto que los huevos en la garganta también, también, también. Porque la garganta es para decir cosas y los huevos son para decir cosas con huevo. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. 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 Pero, pero profunda también, ¿eh? Porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery y llega el top 3. La consigna es, ¿qué cree Patricia Bullrich que es un instituto de formación docente? Puesto número 3. Julia Lurz dice, Bullrich cree que en los institutos de formación dos entes están en manos de los que no tienen dicatos, es decir, los sindicatos. Muy bueno. Puesto número 2. Johnson dice, un equipo enfrente de un tiro libre que se levanta a las 12. Puesto número 1. Pablo Quevedo dice, piensa que es la fábrica de punching ball para entrenar a la policía. Uy, durísimo. Para mañana la consigna es, ¿qué hace Bobby Chicopar con los huevos de la reta en la garganta? Participá y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa. Te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que tener los huevos de la reta en la garganta. Y te invita a una construcción colectiva. No sé qué más querés, de verdad. No sé qué más querés. Desarmame la CGT si no te sirvo. Se termina este Peroncho Delivery. Volvemos mañana porque mañana es mejor. En peroncho.ar te podés suscribir para ayudarnos a sostener este proyecto y este equipazo. Ana Brizuela Cáceres es la editora. Juan Grosso me da una mano en la producción periodística. Lucía González es la arquera, o sea, la que está en las redes de Peroncho Delivery. Mariana Angelosa y Andrés López ponen su magia en los guiones. Yo soy Emanuel Rodríguez Peroncho. ¿Qué queremos ser? Graciosos y valientes. Estimados pasajeros, les habla el Capitán Gnocchi. Estamos atravesando una zona de turbulencias donde los vínculos no quedan demasiado claros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!